Muy buenos días, vecinas y vecinos de Iztacalco. Quiero comunicarme con ustedes para informarles una decisión importante. He tomado la determinación de sumarme a la convocatoria de nuestra jefa de gobierno para que, en mi carácter de alcalde de Iztacalco, mi sueldo de los dos meses siguientes, abril y mayo, sean integrados al fondo para la compra de medicamentos y de accesorios médicos que permitan atender al gobierno de la ciudad y a la alcaldía de Iztacalco en mejores condiciones la pandemia del COVID-19. Es un compromiso ético, social y político. Y por ello apoyamos esta convocatoria que nos hizo la doctora Claudia Sheinbaum y yo como alcalde de Iztacalco me sumo incondicionalmente a ese compromiso y a ese apoyo. Seguiremos informándoles de nuevas acciones que tomaremos en próximos días en apoyo a los estacalcenses. Muy buenos días.